Desde este domingo a las 2 de la tarde, en América. Gracias a La Calera, Claro, Universidad Señor de Cipan, Caja Suyana. Estamos viendo América Noticias, edición central. Gracias a Nueva Pasta, Oral B, 100%, 100% de tu boca cuidada. Migra o renueva y comparte con Mamá Equipos con 50% de descuento y equipos 5G.